A mí me van a informar qué obras vamos a realizar. ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso es lo que me quiso decir usted? Sí, sí. Ok, don Eduardo. ¿Quién más? El secretario del Ayuntamiento de Tantima, José Luis Mar Santiago, encabezó la mesa del presidium junto con el regidor Bartolomé Bautista Santiago y el síndico único ingeniero Demetrio Pérez Rodríguez durante la jornada de capacitación que recibieron ediles, funcionarios del ayuntamiento, integrantes del Consejo de Desarrollo Municipal e integrantes de los comités comunitarios. El órgano de fiscalización superior, ORFIS, a través de los capacitadores Valentín Acosta López y Andrés Rodríguez Acosta llevó a cabo en este municipio la jornada de capacitación a servidores públicos y organismos de participación ciudadana, el pasado 10 de julio, en el Auditorio Municipal, donde estuvieron también la tesorera del municipio, contadora María Mercedes Martínez Hernández, el director de obra pública, arquitecto Julio César Cardona Rossetti, el vocal de control y vigilancia, Pablo Salazar y los demás encargados de área. Todo eso, porque todo eso ya va a empezar a llegar ahí al río, ¿sí? Pues están tomando nota aquí, este, aquí el ingenio y el regidor, la tesorera, el síndico, si malo recuerdo, allá están nuestros amigos contralores. Se convierte un tanto cuanto en importante el cuestionario que ustedes me acaban de resolver. ¿Quién los nombró consejero? ¿En una asamblea? ¿Eduardo? Este, usted fue aquí, todas las autoridades. ¿La autoridad los nombró? También. También la autoridad, por allá me dijeron que la autoridad, nuestro amigo dice que sí, pues quiero suponer que lo nombró la autoridad. La autoridad y allá en una asamblea también. Y allá en una asamblea. Y de ese fondo me dice que tengo que formar un Consejo de Desarrollo Municipal para poder aplicar esos 15 millones de pesos. Los encargados del taller ampliaron la información acerca de los rubros que deben atenderse con recursos del ramo 033 y añadieron que lo que no se puede hacer con este tendrá que ser gestionado por la autoridad municipal a las dependencias federales o estatales. A fin de responder a las necesidades del pueblo. Aguas potables. Mejoramiento a la vivienda. Construcción de clínicas médico-dentales. Comedores estudiantiles en primaria, en kinder, primaria y secundaria. Rehabilitación de aulas a nivel preescolar, primaria y secundaria. Y no puedo más. Disculpame, Eduardo, pero el camino, el puente, no te lo puedo hacer. Disculpame, Toño, pero el camino, no te lo puedo hacer. Disculpame, consejero, pero las banquetas no te las puedo hacer. O sea, yo me refería a lo de caminos, ¿verdad? Porque es su necesidad. Y ustedes van a plantear una necesidad al Consejo de Desarrollo Municipal. Pero mi obligación es decirle, esa necesidad no te la puedo hacer. O sea, yo me refería a eso por lo que los ejidos están produciendo, ¿verdad? Y todo lo que se produce no se puede sacar por lo mal. Ojo, estamos definiendo qué es lo que puedo hacer. Y les dije desde un principio, planteenme sus necesidades. Entonces, ya me empezaron a decir cuáles son sus necesidades. Caminos, puentes, drenajes, alumbrados, energía eléctrica, agua potable, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empezar a desechar eso que no puedo hacer con este recuso. Señores, caminos no se los puedo hacer. Vagos no lo podemos hacer, pero drenajes sí. La planta de tratamiento sí, porque es parte de una red de drenajes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a levantarnos un proyectito para ver en cuánto sale la planta de tratamiento. Tenemos 15 millones de pesos, más o menos en cuánto sale la planta de tratamiento. ¿Hay uno de estas? 8 o 9 millones de pesos. 8 o 9 millones de pesos. Mi hermano, para yo hacerte la planta de tratamiento, me tengo que llevar el 50% del presupuesto de este año. Para empezar, tengo que pedir autorización a quién? Al Congreso. Si el Congreso me la autoriza, la podemos hacer. Ahí fue mala. Entonces, ¿a todos estos lugares voy a parar mi firma? Pues sí, porque usted es el aval. Y usted es el vocal de control de la ciudad. Y vea la respuesta.